Buenas noches. Vamos a empezar un nuevo semestre y vamos a empezar con el tema de introducción en la materia de patología para fisioterapia. Las dudas que tengan del tema, por favor, háganmela saber en la plataforma. Bien, para empezar vamos a decir que la fisioterapia es la profesión que se encarga de asistir y atender a los pacientes en circunstancias donde básicamente el movimiento y la función, en función nos referimos a todo, se ven alterados a distintos factores como el envejecimiento, lesiones, dolor, enfermedad, trastornos del medio ambiente o cualquier otra situación que haya sufrido la persona, incluido la intervención médica o producto de algún procedimiento terapéutico. Según la World College of Physical Therapy de Estados Unidos, el fisioterapeuta es el profesional que está capacitado y autorizado para evaluar, examinar y también diagnosticar para poder después tratar las alteraciones del movimiento y las limitaciones funcionales y discapacidades asociadas a los pacientes por esto. Entonces, esto es importante porque ya se está definiendo la fisioterapia no solo como una rama que se dedica a la atención y tratamiento, sino también a una rama que se va a dedicar al diagnóstico. Implica que se tiene que hacer un razonamiento, una evaluación y de esa manera emitir un juicio clínico fundamentado en el método científico para iniciar un tratamiento de acuerdo a los criterios que da la especialidad o la rama. Dentro de la fisioterapia en la actualidad hay una serie de ramas o subespecialidades si quieren y tenemos por ejemplo la fisioterapia de deporte, la neurológica, la pediátrica, la ortopédica, la geriátrica, la reumatológica, la cardiovascular, la respiratoria y la obstétrica. Es decir, están abarcando todas las funciones en las que el movimiento es parte y en el fondo la vida es movimiento y todo es movimiento y movimiento es función. Y eso nos lleva a pensar en el concepto de salud, como la concibimos desde el punto de vista fisioterapéutico, la salud. La salud es, ya sabemos la definición que hace salud, la OMS es un estado pleno de bienestar físico, psíquico, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Desde el punto de vista fisioterapéutico, salud implicaría que la persona dispone de un movimiento funcional que le permite adaptarse a su entorno. Entendamos esto en un contexto biopsicosocial, es decir, que la persona no es un ser aislado, sino está relacionado con un medio social en el cual hay familias, escuela, relaciones con pares. Hay un medio biológico en el cual puede haber algún problema, una discapacidad, una deficiencia, alteraciones genéticas, efecto mismo de medicamentos o de otros procedimientos terapéuticos, alteraciones mentales y la parte psicológica. Las habilidades psicológicas, el pensamiento, los traumas, la autoestima, todo eso implica el entorno del individuo y todo eso puede afectar, puede influenciar a su función motora, a su función corporal y a su movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud desde la perspectiva fisioterapia, fisioterapéutica, no solamente nos referimos a que puede moverse bien, sino que es un individuo que puede funcionar bien en su entorno. Esto hace que el fisioterapeuta sea un profesional que esté en constante relación con otros profesionales, que se ocupan también de las otras áreas y también que tenga conocimientos básicos de ciertas alteraciones que pueden afectar al movimiento funcional del individuo y, por supuesto, esté en actualización constante. Eso hace de la rama de la fisioterapia, una rama científica, que no es solamente una rama de atención, sino una rama en el que diagnostica, evalúa y utiliza el método científico. ¿Y cómo es el diagnóstico en fisioterapia? Es el diagnóstico, bueno, viene de la palabra diagnóstico, que en griego significa día a través y gnosis conocimiento. En el fondo es la vía para conocer o apto para conocer. Es fundamental en fisioterapia porque nos va a hacer referencia al análisis que se va a hacer para determinar cualquier situación sobre las bases y los hechos reconocidos por la historia, por la anamnesis y que nos van a permitir juzgar qué es lo que le está pasando a un paciente. Entonces, en fisioterapia, el diagnóstico es fundamental para el actuar. ¿Qué es pero este diagnóstico? Es muy distinto a lo que se hace en medicina. En fisioterapia, lo que nosotros hacemos en el diagnóstico es determinar las capacidades y las discapacidades, las deficiencias y las limitaciones funcionales que tiene el individuo resultantes de distintos factores. Es una enfermedad, una enfermedad, una lesión o puede ser una intervención quirúrgica, un procedimiento terapéutico o cualquier otra condición de salud. El diagnóstico fisioterapéutico va a ser el resultado de un proceso, no es algo que viene de la nada, es un proceso en el que se involucra un razonamiento clínico que va a dar lugar a la identificación de esas disfunciones y discapacidades. Y a su vez nos va a decir si hay contraindicaciones, si hay algunas precauciones, si hay algunos otros aspectos socioambientales o patobiológicos de la misma enfermedad, además del pronóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico y cuál sería el tratamiento ideal que yo debo aplicar en cada caso completo? Eso hace del diagnóstico en fisioterapia un proceso complejo. No es algo simple porque implica relacionar una serie de aspectos que incluyen desde conocer algunas claves de la enfermedad hasta poder diferenciar algunos otros aspectos que pueden ser de relativo manejo urgente y que exceden a la atención por fisioterapia y requieren evaluación por otro especialista. Entonces, si nosotros vemos qué ocurre cuando hacemos un diagnóstico en fisioterapia, vamos a ver que es un proceso en el cual se evalúa las capacidades, las discapacidades de un individuo. Ya para que de acuerdo a eso podamos determinar el pronóstico, el pronóstico funcional del individuo, el tratamiento a dar y de esa manera evitar complicaciones. Eso es un proceso de investigación y está basado en el método científico, no es algo que ocurre sin un orden. Y el objetivo o su función es dar sentido, dar una orientación a lo que uno observa, a lo que uno recoge en los datos que hace en la historia clínica. En base a eso, porque es muy difícil conocer todas las capacidades y discapacidades funcionales, es que en fisioterapia se organizan categorías diagnósticas. Tenemos cuatro categorías diagnósticas fundamentales y que se van a determinar de acuerdo a la predominancia de las capacidades o discapacidades en un área o en un sistema específico del cuerpo. Y así vamos a tener la categoría de enfermedades musculoesqueléticas que corresponderán a aquellas enfermedades o aquellas discapacidades o disfunciones asociadas al sistema musculoesquelético. Están en segundo grupo las enfermedades neuromusculares, aquellas asociadas a afecciones del nervio músculo y la unión del nervio con el músculo. Estarán las enfermedades cardiopulmonares, aquellas asociadas a las alteraciones del corazón y pulmón y su función de oxigenación sanguínea y la conducción de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Estarán en el grupo cuatro las enfermedades de los tegumentos, es decir, la piel, el tejido celular y cutáneo, entendiéndolos como los órganos que más extensos y que recubren el cuerpo. Y por último está la categoría cinco que implica una categoría desconocida, que pese a reunir las características de ese paciente, no podemos determinar qué sistema predominantemente está alterado. Puede haber un paciente que esté en más de una categoría, puede ser, puede tener un problema musculoesquelético, cardiopulmonar, no es excluyente. Y puede que haya un paciente que tenga una categoría desconocida. Eso no es un pecado porque no podemos determinar qué es lo que está ocurriendo con ese paciente y requiere quizás más investigación. Así mismo, como el diagnóstico en fisioterapia es diferente, el diagnóstico diferencial también es diferente. ¿Qué es diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es la capacidad o es la habilidad de comparar, tenemos los síntomas y los signos, en este caso de afección muscular, de afección musculoesquelética funcional, y que nos permite identificar qué parte o qué área motora está alterada, qué disfunción motora tiene. Y de esa manera podemos planificar. Entonces, es una habilidad que le permite al fisioterapeuta sumar, razonar todas las molestias, todos los síntomas que sufre el paciente y determinar si estos síntomas corresponden a una afección motora musculoesquelética, que es susceptible de un pronóstico y de un tratamiento fisioterapéutico determinado, o, al contrario, si es una enfermedad distinta, sistémica de otra parte del organismo y que debe ser estudiado por otro profesional y que requiere un tratamiento diferente. Este diagnóstico diferencial es sumamente importante y representa el screening básico en fisioterapia para seleccionar qué pacientes requieren un tratamiento y qué tratamiento. ¿Cómo llegamos al diagnóstico y cómo después se hace el diagnóstico diferencial? El diagnóstico en fisioterapia tiene pasos y el abordaje que nos plantea la guía apta es quizás el más ordenado y el más simple. La apta es la Asociación de Fisioterapeutas Americana y según una guía que ellos realizaron, el abordaje o el diagnóstico en fisioterapia incluye siete pasos. El primer paso es el examen o, si quieren, la examinación, que a su vez va a tener varias partes. Una es la anamnesis o el interrogatorio. Incluye después la revisión por sistemas. La aplicación de test, escalas y medidas específicas. El segundo paso es la evaluación. El tercer paso implica ya establecer un diagnóstico fisioterapéutico que puede dar de acuerdo a las categorías diagnósticas. El cuarto paso es establecer un pronóstico y un plan de cuidado. El quinto paso es una intervención. El sexto paso es la reevaluación. Y el séptimo paso puede ser el alta fisioterapéutico. En algunas enfermedades, ese alta a veces no se da porque el paciente continuamente va a requerir y es un proceso evolutivo, es un proceso crónico que requiere continua evaluación y continua fisioterapia. Visto de otra manera, entonces el primer paso, la examinación, implica el interrogatorio, ya la anamnesis, la revisión por sistema, el uso de test y medidas específicos. La segunda parte es la evaluación. Yo junto todos los datos obtenidos de la examinación y hago un razonamiento, un juicio, pienso. A eso se llama evaluación. Pienso, analizo, selecciono todos los síntomas, los signos, lo que he obtenido de la examinación. Ese paso es la evaluación. Y una vez que he examinado, he analizado, he pensado, voy al segundo paso que es, emito un diagnóstico. Digo, el paciente tiene este diagnóstico. Corresponde a tal categoría. Importante en el diagnóstico también es adjuntar un diagnóstico funcional del individuo. ¿Qué actividades o qué funciones de la vida diaria están comprometidas? Porque recordemos que tenemos que tener un enfoque del individuo integral. Y el objetivo de la fisioterapia es devolver al individuo su máxima funcionalidad. Entonces, debe incluir una evaluación de su funcionalidad. Una vez que he hecho el diagnóstico de acuerdo a esos parámetros, yo establezco un pronóstico. Y esto lo hacemos antes de cualquier intervención. El pronóstico va a incluir un plan, qué cosas debo hacer, porque de acuerdo a eso voy a determinar hasta dónde voy a llegar. ¿Qué expectativas tengo de acuerdo al diagnóstico del paciente? Recordemos que hay enfermedades que no tienen cura y la fisioterapia va a ayudar, tiene otro rol, a mantener, a evitar complicaciones, pero no precisamente a curar. Y por último, hago una intervención en el cual se hace ya el plan, se aplica el plan de tratamiento planteado. Y por último, después se hace la evaluación de los resultados para ver cómo ha impactado la intervención en tanto la funcionalidad como la discapacidad, la limitación que tenía el paciente. Entonces, el primer paso, que es el más importante porque el que nos va a aportar más datos, incluye la examinación o el examen, si quiere, que a su vez va a tener cuatro pasos. El primer paso es la anamnesis, la anamnesis que se recoge a través de la historia clínica. El paso dos es los síntomas y signos que es parte de la anamnesis, pero que específicamente los voy a buscar de otra enfermedad sistémica. El paso tres es la revisión por sistemas. Y el paso cuatro es la aplicación de test y medidas específicas. El interrogatorio o la historia clínica es la conversación, obtener del usuario todos los datos posibles de su molestia. Además, incluye datos de su estado de salud en general y datos de sus antecedentes. La revisión por sistemas, pues no olvidarse de todos los sistemas de las categorías diagnósticas, cardiopulmonar, tegumentario, neuromuscular, osteomuscular. Y hay que incluir la parte de cognición, afecto, aprendizaje. En el interrogatorio, vamos a buscar las molestias principales. Siempre se parte por el motivo de consulta. ¿Por qué vino el paciente? ¿Qué le pasó? ¿Cómo empezó? El principal gatillante es el motivo de consulta. En la mayor parte, el motivo de consulta es dolor. Y vamos a ver un capítulo especial de la evaluación del dolor, ya que tiene sus características y es un síntoma que requiere una evaluación especial. La historia clínica, después de tener el motivo de consulta, vamos a ver la enfermedad actual. ¿Por qué vino? ¿Cómo? ¿Cuál es la evolución? Y no olvidarse que también es importante contar con los antecedentes familiares y personales. Debemos considerar las intervenciones quirúrgicas, algunos otros problemas de salud, si toma medicamentos, qué fármacos consume, cuáles son sus actividades de vida diaria, en qué trabaja, cuáles son las actividades de juego, de recreación, cuáles son las actividades de vida diaria, cuáles son las actividades de vida diaria. Y dentro de los antecedentes familiares, es importante considerar también si ha habido alguna enfermedad hereditaria o si tiene alguna enfermedad familiar. Lo que hemos hablado. Y dentro de la anamnesia también es importante buscar la presencia de signos y síntomas asociados. Puede que tenga otros síntomas que el paciente no los va a referir porque no los da importancia si nosotros no le buscamos específicamente. Por ejemplo, si ha tenido fiebre, si tiene dificultades para orinar, si tiene dificultades para recordar algunos acontecimientos, si tiene adormecimiento, si tiene dolor, si tiene diarrea, si tiene cambio en sus hábitos intestinales, si tiene problemas de sueño. Distintos síntomas que no están relacionados precisamente a la patología muscular o neuromuscular o del movimiento, pero que pueden ser importantes para conformar un diagnóstico. En la revisión por sistemas, no olvidarse de ningún sistema y hay puntos claves que debemos buscar para cada sistema. A nivel cardiovascular, cardiopulmonar, debemos buscar la frecuencia cardíaca, registrar la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la presencia de edemas. A nivel músculo esquelético, vamos a ver el estado general, si tiene una simetría o no, cómo está de pie, cómo está sentado, que haga una actividad específica, por ejemplo, tomar un objeto. Ver los movimientos gruesos de manera pasiva, la fuerza, la talla y el peso. A nivel intertegumentario, tegumentario hay que ver la piel, la integridad, el color, la irrigación, el calor, ver si no hay escaras o lesiones por presión, la textura y la consistencia de la piel. A nivel neuromuscular, vamos a ver los movimientos gruesos, cómo camina la marcha, cómo transfiere la carga de un pie a otro. Vamos a ver los reflejos y la función motora. No olvidarse de ver también que son aspectos importantes para aplicar la terapia, los aspectos cognitivos, la comunicación, el lenguaje, qué grado de instrucción tiene y cómo, si tiene alguna dificultad para aprender, el afecto, empatía, qué relación tiene con los otros. Y, por supuesto, preguntar sobre las capacidades y las funciones que tiene que pueda realizar en la vida diaria. Si es capaz de, por ejemplo, asearse en caso de algunos pacientes que tengan discapacidad, qué limitaciones tiene para el aseo, para la alimentación, o sea, buscar actividades de la vida. Las escalas y los test y medidas estarán aplicadas de acuerdo a la patología y de acuerdo a lo que estamos buscando. No se hacen en todos los pacientes y, en realidad, ustedes esto lo van a ir conociendo a lo largo de su carrera. Son alrededor de 24 test y escalas y medidas específicas, pero puede haber mucho más que incluyen desde los rangos de movimiento de una articulación determinada, la integridad de los pares craneales, la integridad de la función articular, etcétera. No vamos a entrar en detalle de esto porque es muy extenso y prácticamente a lo largo de su carrera lo van a ir viendo. Y al final de hacer toda la recogida de datos, vamos a hacer la evaluación. Implica un proceso de análisis, de síntesis de los datos recopilados en el examen y en la anamnesis. Y esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, un juicio clínico que nos va a seguir, servir para tomar decisiones, tanto en pronóstico como en plan de tratamiento. Muchas veces, este diagnóstico puede significar que el paciente debe ser remitido a otro profesional porque el diagnóstico no representa una patología neuromuscular. No olvidarse, y esto es fundamental, la fisioterapia tiene que ver con la funcionalidad del individuo. Por lo tanto, es importante, además de la evaluación con un diagnóstico, hacer un diagnóstico funcional. El estado funcional del individuo es la capacidad que tiene para funcionar en múltiples áreas, tanto mental, físico como social, identificar cuál es el nivel de la funcionalidad y cómo desarrolla sus actividades de la vida a diario. Es un hecho fundamental, cómo funciona, yo les decía, en higiene corporal, en vestirse, en autocuidado, en preparar sus alimentos, en comer. O otras actividades más simples como hablar por teléfono, atender el teléfono, escribir. Entonces, todo eso es para nosotros importante, porque esto va a definir, además, el tipo de terapia que yo voy a administrar, porque recordemos que mi objetivo es lograr la máxima capacidad funcional de ese individuo. Y después de determinar el diagnóstico, yo paso a hacer un pronóstico y un plan de cuidado. ¿Qué posibilidades tengo de mejorar lo que tiene el paciente? ¿Qué posibilidades tengo de hacer que incluso cure? ¿Cuánto tiempo de sesiones voy a requerir? ¿Cuál es el intervalo entre las mismas? ¿Y cuánto tiempo va a tener para que logre el objetivo de mejorar? ¿Y qué cosa quiero mejorar? Muchas veces, como les digo, no hay una cura, pero sí puedo hacer que el paciente no empeore y que mejore su calidad de vida. Una vez que hago el pronóstico y el plan de cuidado, paso al paso de intervención, que es aplicar todo este mi plan, las medidas terapéuticas, las sesiones de ejercicio, las distintas modalidades de terapia. Y yo tengo que reevaluar, hay que hacer un seguimiento que garantice la adecuada evolución del paciente. Evalúo y puedo volver a modificar mi manejo y otra vez después de un tiempo reevaluar. Esto es un continuo. Hasta que puede ser que yo le dé de alta de fisioterapia y en ocasiones puede que no, que el paciente tenga que seguir y yo siga reevaluando y reajustando mi terapia a lo que él necesita. Entonces, uno de los pasos fundamentales en fisioterapia es establecer el diagnóstico. El diagnóstico fisioterapéutico es fundamental, pero además es fundamental establecer el diagnóstico diferencial en fisioterapia. Es decir, determinar que esta afección musculoesquelética funcional que tiene mi paciente, esa afección motora, esa afección de movimiento que tiene, está relacionada con una alteración muscular, musculoesquelética y que requiere una terapéutica específica. Y saber diferenciar que esos síntomas no corresponden a otra enfermedad o a otra patología que requiere una atención previa con otro profesional. Ese diagnóstico diferencial es fundamental para un adecuado ejercicio profesional. ¿Por qué? Si no diferenciamos adecuadamente, nos puede llevar a errores diagnósticos. Es así que hay una serie de temas para lograr esa diferenciación. Y uno de esos sistemas de screening o de tamizaje también se llama, o de screening o de selección en fisioterapia, es un sistema que se llama de banderas, en el cual se dan alertas sobre ciertas características que tiene el individuo, sobre ciertos síntomas que nos dicen que requiere la intervención de otro profesional. Estas alertas, estas alertas o banderas, es un sistema de selección de pacientes y de alertas de derivación de pacientes a otro profesional, las podemos dividir por colores. Y ahí están las banderas rojas, por ejemplo, que son alertas o pacientes que pueden tener una patología médica, las banderas amadillas, en las cuales son factores propios del individuo relacionados con la afectividad y factores psicosociales, psicológicos principalmente. Y las banderas azules y negras que están relacionadas con aspectos relacionados con su trabajo o la falta de él y ambientales principalmente. Dentro de las médicas son condiciones biológicas médicas que requieren una atención con un especialista específico en medicina para que brinden una atención inicial que después puede estabilizarse y requerir apoyo fisioterapéutico, pero que en el momento es importante diferenciar. Dentro de las individuales psicológicas están las creencias, la actitud que tiene el individuo hacia su enfermedad, la parte emocional, la conducta, si el individuo tiene un cuadro depresivo, por ejemplo, por más fisioterapia que yo le hago, si no tengo un apoyo de manejo de la depresión, difícilmente va a poder mejorar porque está quejado de múltiples dolores que no tienen un origen orgánico, muscular, sino más bien psicológico. Y el ambiente, dónde trabaja, cómo se relaciona con sus otros trabajadores. Muchas veces estos dolores o estas molestias persistentes del paciente están relacionados con alguna otra ganancia de licencia o de compensaciones. Eso también hay que tener cuidado y poder diferenciar. Entonces, todo esto se puede establecer a través de este sistema que ha sido creado, que es el sistema de banderas o screening en fisioterapia. Para más datos de eso, les he compartido en la material de la plataforma documentos sobre las banderas en fisioterapia. Lean el documento, los documentos y no es una actividad evaluada. Vamos a ver, no es una actividad que va, no tenemos actividades prácticas en el semestre, pero lean y van a, voy a hacerles una pregunta y van a responder esa pregunta en plataforma sobre estos documentos. Bien, muchas gracias.